La estrella de Belén es uno de los símbolos navideños más antiguos y populares. Se le representa como una brillante estrella en el cielo nocturno que guía a los reyes magos hacia el pesebre donde nació el niño Jesús. Pero, ¿es este relato solo una leyenda o hay alguna evidencia histórica detrás de este fenómeno celestial? Pues déjame explicarte. Las referencias a la estrella de Belén se remontan a los mismos evangelios de Mateo y Lucas. En el evangelio de Mateo, se narra como los reyes magos del oriente siguieron una estrella que los condujo hasta Belén para adorar al recién nacido Jesús. Mateo no ofrece detalles sobre las características de la estrella, solo que se desplazaba en el cielo guiando a los magos. En contraste, en el evangelio de Lucas no se menciona para nada una estrella, solo que los pastores siguieron la palabra de un ángel para encontrar al niño en el pesebre. Esto ha llevado a algunos estudiosos bíblicos a concluir que la estrella de Belén pudo ser una creación poética o una licencia artística utilizada por el autor de Mateo para enfatizar la relevancia del nacimiento de Jesús. No obstante, desde la antigüedad, numerosos eruditos se han esforzado por identificar algún fenómeno celeste real que pudiese coincidir con el relato de Mateo. La historia registra los estudios en este sentido de astrónomos como el chino Shang Heng en el siglo II, el árabe Album Masar en el siglo VIII, el italiano Giotto di Bondone en 1305, y los prestigiosos Johannes Kepler y Edmund Halley, descubridor del cometa Halley, en los siglos XVII y XVIII. Cada uno propuso hipótesis que iban desde cometas y novas hasta conjunciones planetarias excepcionales, pero las herramientas y registros históricos limitados de la época no permitían confirmar o descartar estas teorías por completo. No sería hasta finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, con el uso de computadoras y modelos retroactivos de movimientos celestes, que los astrónomos pudieron analizar en detalle qué fenómenos ocurrieron en los cielos en la región entre los años 6 a.C. a 1 d.C., periodo en que historiadores sitúan el posible nacimiento de Jesús. Gracias a estos registros históricos y a las computadoras modernas, algunas de las hipótesis astronómicas más sólidas que han surgido desde entonces son la conjunción triple de Júpiter y Saturno en el año 7 a.C. Estos dos planetas, los mayores del sistema solar, se alinearon tres veces ese año en la constelación de Pisces. Para los babilonios, Pisces representaba a Judá, por lo que pudo considerarse un importante presagio celeste sobre el pueblo judío. Una nova o estrella supernova que habría aparecido súbitamente entre el año 5 y 1 a.C. Registros astronómicos chinos y coreanos de la época mencionan la observación de una estrella invitada hacia el año 5 a.C. en la constelación de Capricornio. El cometa Halley, cuya órbita cíclica de 75 años lo habría hecho visible en el cielo nocturno por varias semanas en el año 12 a.C. Algunas monedas de la época acuñadas por los magos de Oriente representan lo que podría ser un cometa. Un eclipse lunar parcial en el año 1 a.C. que pudo confundirse con el movimiento de una estrella en una noche despejada. Lo cierto es que no existe consenso entre los expertos sobre cuál de estas posibilidades celestes si alguna pudo haber inspirado el relato de la estrella de Belén en Mateo. Incluso es posible que se trate de la conjunción de más de un evento astronómico excepcional. Más allá del debate científico, lo que es indudable es el profundo significado simbólico que la estrella de Belén ha adquirido a lo largo de los siglos en la iconografía y las tradiciones navideñas. Representa la luz que disipa la oscuridad, la guía divina y la esperanza en medio de tiempos difíciles. Incluso antes del cristianismo, estrellas y constelaciones tenían un significado especial en muchas culturas antiguas. Eran utilizadas para la adivinación y la lectura de presagios. Por ello, no es de extrañar que Mateo recurriera a este poderoso símbolo universal de una estrella especial para enfatizar la llegada del Salvador del mundo. Así, sea real o legendario, el relato de la estrella de Belén condensa en un solo símbolo varios significados profundos que resuenan con la espiritualidad humana. Representa lo milagroso, manifestándose en lo cotidiano, lo divino revelándose en lo terrenal, la luz eterna inundando las tinieblas del mundo. Por eso no es de extrañar que después de dos milenios, en cada Navidad, millones de personas alrededor del mundo sigan colocando estrellas en sus pesebres y árboles de Navidad, recordando que cada uno lleva una luz dentro y que en los momentos más oscuros debemos confiar que lo divino puede manifestarse para guiarnos, tal como esa misteriosa estrella dio a los reyes magos hacia el humilde pesebre en Belén.